Al final el Chapo Rosario recibió tanto castigo que solamente podía ver por un solo ojo. La pelea terminó con knockout técnico y Julio César... ¡Hola, Cels Extraños! Nosotros somos Zignus y The Romantic Corner otro día más con vosotros para ver 5 boxeadores que fueron callados por México. ¡Bocones! Os gustó mucho el anterior vídeo que subimos de boxeo en el que Canelo dejaba las cosas claras y nos hemos animado y hemos traído otro. Si lo apoyáis mucho, seguiremos trayendo contenido parecido o quizá nos demos un saltito a la lucha libre mexicana que todavía no hemos visto nada y que sabemos que es un mundo muy grande por descubrir, ¿no? Si apoyáis mucho este vídeo, puede que lo traigamos. Muchas, muchas gracias por los 80.000 suscriptores. Lo logramos, Cels Extraños. Vamos a seguir más adelante a ver si conseguimos 90.000 o... Bueno, el número mágico, ¿no? El número mágico. 10.000. Sería ya... ¡Wow! Sería una locura. El vlog lo vamos a subir este fin de semana o a más tardar el lunes. Ya lo tendremos. Esperemos que os guste. Recordad, probando tacos mexicanos por primera vez. Probando el mezcal, el tequilita... ¡Bah! De todo. Probando de todo. Y en cuanto lleguemos o a los 90 o a los 100, pues sacaremos el siguiente que ya lo estamos preparando también. Y como hemos dicho en otro vídeo, va a ser probando todos los tequilas que hay en el restaurante mexicano. Vamos a ir haciendo una cata, una degustación. Y picante, si iremos desde el picante que menos pica hasta el picante que bueno, ya es... El que tiras fuego por la boca y por todos los sitios. Así que nada, esperemos que os guste el nuevo contenido que vamos a traer, seres extraños. Estamos más cerca que nunca de los directos. Sí. Literalmente este fin de semana podríamos empezar ya, no se sabe. Correcto. Ojalá podamos hacerlo. Y nada, vamos allá. Dentro vídeo. Dentro vídeo. Por cierto, tercer vídeo en el que lo digo. Hoy hemos subido tres, por cierto. Franco, Escamilla, Payaso, Precuela 1. Que es espectacular. Espectacular, no os lo podéis perder. TikToks mexicanos. Sí, sesión de risoterapia, como siempre, con nosotros. Y este. Y en los tres he dicho que me he cortado el pelo. Estoy muy orgullosa. Y en este no puede faltar. Se ha cortado el pelito. Bueno, vamos allá. El día que yo me lo corte, también lo diré. Chicos, me he cortado las puntas. Está muy guapo. ¿Estás lista, cariño? Venga, eh. Top 5 boxeadores bocones callados por mexicanos. Hay peleadores que por querer calentar la pelea salen diciendo cosas que no deben decir. Y algún peleador debe de enfrentar a alguien con sus palabras. Será directamente a su rival. Pero nunca meterse con la gente que él representa, ni con su país. Muchos peleadores han cometido este error y lo han resultado pagando caro. Con eso, ahí creo que hay multa, eh. Cuando están en el pesaje, en las presentaciones, etc. Está permitido que se metan unos con otros. Pero creo que el contacto físico no está permitido. No, nunca. Y hay multas bastante gordas, eh. No sabía lo de las multas, pero... Sí, sí. A ver, no sé a qué tipo de nivel hay multas, pero las hay. En 1992 y Julio César Chávez llevaba 84 peleas, de las cuales había ganado absolutamente todas. Era un récord impresionante, pero después de una pelea, Greg Hogan quiso retar al campeón mexicano, subiéndose al ring y retándole por el título mundial. Hogan le dijo al mexicano que el récord que él tenía había sido ganado peleando con puros taxistas de Tijuana. Esto enfureció a Julio César Chávez, pues Julio se había desgastado mucho para llegar donde estaba. A no ser de que nosotros ignoremos que Etor Macho Camacho, Frankie Mitchell, Roger Mayweather, Juan Laporte, Rocky Laurie y otros 80 y tantos peleadores, todos sean taxistas. Cosa de la que dudo muchísimo. Obviamente, cualquiera puede calentar la pelea diciendo lo que le dé la gana. Pero cuando te has esforzado tanto por conseguir algo y otro viene y desmerita lo que has hecho, eso evidentemente le saca la furia a cualquiera. Es más, las palabras textualmente de Greg Hogan fueron, Son 82 taxistas de Tijuana que hasta mi madre hubiese podido noquear. Es envidia. Además también dijo algo que no retaría solamente a su contendiente, sino también al pueblo que él representaba. Greg Hogan dijo, No hay 130.000 mexicanos que puedan pagar el boleto de entrada. Todo porque la pelea se llevaría a cabo en el Estadio Azteca. Yo creo que es ofensa. El momento de ser reentado. Me parece súper épico como lo están montando. Yo entiendo un poco que haya que tirar un poquito de gasolina antes de la pelea, pero hay formas y formas. O sea, tu personaje como luchador no se puede convertir en un villano porque al final te acabas comiendo tus propias palabras y creo que el golpe para tu moral y tu ego es el doble de duro. Claro. ¿Sabes? Si eres mucho más humilde, creo que la derrota es más fácil de asumir que si eres un gallo súper prepotente. O sea, terrible, ¿eh? Terrible. Julio César Chávez respondió directamente a Hogan frente a frente. La verdad que a Hogan, a Hogan sí no le voy a tener nada de compasión. Julio César ha dicho en muchas entrevistas, el hombre que más me sacó la furia fue Greg Hogan. Es que tú puedes retar a tu rival, pero no desmeritar lo que ha conseguido. Y además, uno no se puede meter con la raza de nadie. Lo cierto del caso es que llegaría el día de la pelea. El encuentro estaba listo para el 20 de febrero de 1993. La pelea se pasó para 12 rounds en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Esto por el título Peso Súper Ligero. Mientras que salió caminando por el medio de la multitud, Julio César confiesa que sintió mucho miedo. Era un miedo de esos que genera la responsabilidad que hay sobre tus hombres. Nadie, absolutamente nadie, había visto este escenario tan lleno de gente. Para este encuentro entre Julio César Chávez y el norteamericano, en total se cree que había 132.274 personas. Es el récord que rompió Julio César Chávez en esta pelea. Y que tantos segundos después nadie ha podido romper. Los mexicanos se sintieron retados al escuchar que un norteamericano estaba diciendo que no sabía si los mexicanos pudiesen llenar tal recinto. Abarrotando el escenario, empezó la pelea. Chávez estaba tan enojado que ni siquiera quiso chocar guantes con él. Desde el primer momento, Julio César Chávez derribó a Greg Hogan. ¡Fluma! Cuando afrontas la pelea previa a te voy a arrancar la cabeza y en el primer round choque de realidad y tu cabeza cortocircuito y empiezas a pensar vamos a aguantar los 12 rounds como sea. O sea, ya, o sea, esta es la realidad y la realidad es que tengo que aguantar como sea. Los puños que sacaba Hogan eran como para mostrar que estaba vivo pero para Julio era una evidencia de que podía seguir mandando golpes. Dice Julio que en las primeras tres rondas sentía mucha responsabilidad y no estaba disfrutando de la pelea pero después dijo hay que derrotar a este bocón y se le fue encima. Solo duró dos rounds más. En el quinto round el árbitro paró la golpiza. Después de haber saboreado por cinco rondas los golpes de Julio César Chávez. Nada, es que no puede hacer nada. Increíble, ¿eh? ¡Pues sí! Cuando le preguntaron acerca de los taxistas que habían enfrentado Julio César Chávez él era un taxista, ¿no? Deberían haber sido taxistas muy duros. Bueno, sí reconoces que ya no peleé con taxistas. ¿No taxistas? Bueno, ellos tienen que ser un taxista. Y con respecto a tanta gente en la pelea dijo no sabía que tantos mexicanos tenían dinero para pagar la entrada. Esa es la ignorancia muchas veces y la prepotencia del... Del que viene de fuera, ¿no? Sí. A nosotros en Europa nos pasa mucho. O sea, este occidentalismo en el que solo pensamos que nosotros tenemos historia y que todo lo demás no existe y luego te das un choque de realidad cuando conoces otras culturas lo ricas que son las tradiciones que hay lo buenos que son muchísimos deportistas muchas veces te crees el ombligo del mundo pero para nada o sea, siempre siempre hay una cura de humildad y un baño de humildad para la persona adecuada, ¿eh? Increíble. Joel Cepillo Casamayor para el año 2008 ya tenía el cinturón de la W.O., W.C. y de RIM. Pues contra Corrales había conseguido el título ligero y ya estaba sólido en ese peso. 36 peleas, 3 derrotas, 32 victorias llevarían a Joel Casamayor a sentirse invencible en el momento y vendría la pelea contra Juan Manuel Márquez. Esto en el año 2008 en el mes de septiembre. Joel Casamayor en la rueda de prensa había increpado a Juan Manuel Márquez sin mostrarle respeto alguno. Es más, realizó contactos físicos que cualquier persona no le gustaría que le hiciesen. Además, también abrió su boca diciendo lo que no debía de decir que iba a mandar a Juan Manuel Márquez irreconocible para México lo cual no solamente calentó la pelea sino que también despertó la furia de Juan Manuel Márquez. El peleador mexicano contaba con un total de 53 peleas para el momento y venía de pelear con Manny Pacquiao. Pelea que había perdido. Por eso Márquez quería sacar todo de sí ese día para conseguir un nuevo título mundial. Y además tenía enfrente un cubano que lo había retado y había dicho cosas en las cuales el mexicano no se sentía nada cómodo. ¿Qué odio, eh? Yo que me creía moderno por haberle pedido la rayita a mi peluquero. Mira el árbitro. El mexicano no se sentía nada cómodo. ¿Te lo sento a palito? ¡Cierto! Increíble. Escúcheme, cuírate, listos, vámonos. El día de la pelea en el NGN de las velas, en las cinco rondas, Márquez empezaría buscando cómo acomodarse, pero Casamayor, que había dicho que le iba a dar una paliza a Márquez, no lograba conectarlo. En el quinto round se le abrió un corte en el ojo derecho a Casamayor, esto por un choque de cabeza sin voluntario, pero de ahí en adelante Casamayor empezaría a sentir los puños drásticamente. En la ronda 5, 6, 7 y 8 fueron rondas de Márquez. Súper eléctrico, eh. ¡Uf! 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 ¡Hostia! Las del costado. Es como si un camión te chocas, o sea, duelen mucho más los golpes bajos o en la boca del estómago que en la cabeza realmente, eh. Joel Casamayor también intentaba salir adelante pero no podía. Dos minutos después del undécimo asalto, Casamayor cae derribado por la mano derecha de Márquez. ¡Uf! ¡Uf! ¡Pantallazo azul de Windows! De tal manera Joel Casamayor en el suelo, pero Márquez estaba duro y tenía furia contra el cubano. Cuando Casamayor se incorporó en la pelea, Márquez soltó golpes y combinaciones furiosas. ¡Uf! Está fuera. Hombre, sí, porque... Sí. Madre mía. Se podía parar la paella. ¡Ay, la paella! Perdón. Se podía... No, la paella. Se podría parar la pelea, eh. Perdón. Es que... No podía responder. Siete segundos más tarde, el árbitro intervino y detuvo la pelea. ¡Uf! 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 Es que ya... Ya... Márquez le daría una pelea que nunca había tenido en su carrera. El resultado de la pelea sería knockout técnico a favor de Márquez. Juan Manuel Márquez es el campeón. El cubano se llevaría una triste derrota para su casa. Que mira cómo le hace luego. Más humillante que había recibido en toda su carrera. Tendría que comerse todas sus palabras y el que se fue irreconocible para su casa fue el cubano. Marco Antonio Barrera. El 6 de febrero de 1996 luchó contra el excampeón McKinney. Antes de la pelea en la rueda de prensa McKinney se... Yo no puedo estar escuchando a este señor con esta voz. Me está subiendo la adrenalina. Me están dando ganas de subir a pelear a mí. ¿Sabes? Es el plan de... ...empezó a meter con lo más sagrado que tiene un mexicano y es su pueblo. Sus raíces. Mexicano que se respete es conocido como un hombre orgulloso de su patria. McKinney se metió con su raza y le dijo que no le podía ganar. Frente a estas declaraciones Barrera no pudo contenerse. Se puso de pie y le dijo a su entrenador ¿Será que le puedo pegar? Yo enfrento la demanda y de un momento sacó un derechazo. Un derechazo rápido y efectivo. Pedir permiso para pegar increíble. Sí, sí, sí. ¿Pero eso está permitido? No sé. No sé. Así se tuvo que presentar a la pelea. Sin empezar la pelea Kennedy McKinney ya tenía un ojo hinchado. Ese día no solamente entraría el ring McKinney en desventaja porque tenía un golpe en el ojo sino que Barrera también entró con todo el enojo con ganas de noquearlo. ¡Qué duro! ¡Qué duro! Cuatro golpes ¿Has visto el golpe en el estómago que le ha pegado? Mira a la cara y ¡pum! En la boca del estómago. En un principio McKinney lo derribó pero Barrera se recuperó para derribar a McKinney en cinco ocasiones más hasta noquearlo en el asalto número 12 y reteniendo su título. ¡Vamos! Cómo se levanta ¿eh? Ese día Barrera le demostró a McKinney que se tenía que tragar sus palabras. ¡Uf! ¡Cómo pega! Es que a mí los golpes en la cara ¡Wow! ¡Uf! ¡Uf! El Chapo Rosario tenía su título mundial pero había alguien que lo quería nada más y nada menos que Julio César Chávez. Antes de la pelea las cosas se calentaron el Chapo Rosario dijo que noquearía Julio César Chávez y de algún modo se metió con la esposa del mexicano cosa que despertaría la furia de Julio César Chávez. Voy a noquearle y llegarle a la pelea y noqueo y así te va a pasar a ti. Pero antes de la pelea había algo que despertó más el enojo en Chávez ya que le dijeron que en puerta ¡Ostras, mira! Este es el que salía en los Simpsons. A ver, a ver. ¿Este? ¿El de la izquierda? El que hacía los negocios y tal con lo de Dredic Tatum y Homero cuando peleaban, ¿eh? ¡Míralo, míralo! ¡Sí! ¡Es verdad! Voy a noquearle y llegarle a la pelea y noqueo y así te va a pasar a ti. Pero antes de la pelea había algo que despertó más el enojo en Chávez ya que le dijeron que en Puerto Rico tenían una foto de él a la cual le estaban haciendo rezos para que Julio César Chávez se enfriara en la pelea y no le pudiese ganar al puertorrique. Alguien cercano a Julio César le dijo que debía de ponerse un cinto rojo en su frente para bloquear las malas energías. Aunque Julio César se negó en un principio resultó saliendo a la pelea con el cinto rojo alrededor de su frente. La cosa fue que la banda roja nunca se la quitaría por el resto de su carrera tanto que se convirtió en una insignia del peleador mexicano. A la hora de la pelea el Chapo Rosario no fue capaz con Julio César Chávez. Después de varios ramos Julio César le dio una golpiza al boricua. Al final el Chapo Rosario recibió tanto castigo que solamente podía ver por un solo ojo. La pelea terminó con knockout técnico y Julio César Chávez le tapó la boca a el hombre que lo había insultado gravemente antes de la pelea. Está doliendo todo. Se están matando ahí. Por eso, por eso. Hostia, es que está un poco medio muerto. No sé cómo sigue en pie. Ese día Julio César ganó el título de la AMB de peso ligero y el Chapo Rosario aguantó 11 rounds frente al mexicano llevándose una triste derrota. Lo que no sé es cómo aguantan cerrar. Por eso, por eso. Cuando ya ni ves, ni... y aseguró a los periodistas que acabaría con la esperanza mexicana en 8 rounds como lo había hecho antes con otros de sus compatriotas. Pues el boricua era un experto derrotando pugilistas mexicanos. Ya lo había hecho con 10 de ellos antes de esta pelea. Pero con Salvador Sánchez no pudo. Contra todo pronóstico Salvador Sánchez arrolló a Wilfrido Gómez en 10 asaltos de auténtico castigo. Una vez más, la máquina de puños estaba activa. Esa victoria le dio el reconocimiento que aún no tenía a nivel mundial y es conocida como la victoria más importante de José Olicana. Va, pero que lo... Mira, que la cura del ring y todo. ¡Dios! ¡Qué videazo, eh! O sea, a mí es que esto me encanta. O sea, increíble. O sea, qué cura de humildad. Cómo pegan, eh. Cómo, qué seco se ve todo. O sea, yo creo que... Y doloroso también se ve. Nadie que no haya boxeado sabe lo que es eso. O sea, literalmente cualquier persona normal como nosotros que lo estamos viendo no aguantamos ni tres rounds sin la lengua afuera. Y ahí van al round 11 sacando unos golpes. Yo no sé de dónde sacan la energía. O sea, es increíble la preparación física que tienen, eh. Increíble. O sea, brutal. La verdad que ver cositas así nos abre también a nosotros un poquito la perspectiva y admiramos a este tipo de personas que es que realmente exponen su cuerpo y su vida un poco al ring para el disfrute de los demás. Es una locura. Esperemos que os haya gustado un montón. Si lo apoyáis mucho, lo dicho, traeremos contenido similar ya sea de boxeo o de lucha libre. La verdad es que mandadnos links que tenemos ganas de ver cositas así. Suscríbete que nos ayuda un montón. Dale like que el vídeo se comparte mucho más y nosotros somos mucho más felices. Y hasta pronto ser extraño. ¡Piun piun!